Buenas, aquí Yokos91 comentando todavía más y hoy es el santo de mi hermano, es San Dax. Así que bueno, pues voy a hacerle un especial y nada, porque se lo merece. No tiene muchos suscriptores porque tampoco está muy pendiente del canal, va subiendo vídeos que es lo que le gusta, la gente se suscribe bien, si no tal, lo hace más por bien, si son suya. Y yo lo que quiero con esto es que os suscribáis porque mirad que vídeos, aquí es un busca destruir, donde veis que acaba de matar a uno, y está no sé si con otro compañero más, pero no matan dentro de nada, de manera que se queda ahora mismo solo contra tres, y acaban de matar a su último compañero. Entonces bueno, como veis no se pone nervioso, ha visto a uno ahí, le dura dos segundos, después de morir, sabe que ha muerto aquí su compañero, entonces lo único que hace es tirar una cegadora, le da, mata el segundo, y el tercero es el que está por aquí, saca la pipa, dice dónde está, pam, pam, pam. Le pipea y yo creo que es una partida bestial, partida típica de Dax, y aparte de cosas como esta, en su canal podemos ver a los demás, podemos ver montajes de sniper, de francotiradores, cosas impresionantes que yo nunca haría, por ejemplo esta cosa de map aquí, vais a ver a dónde va el cuchillo, a dónde va, no se ve ni el cuchillo y a dónde está, se va desgastando con el tiempo el cuchillo de lo lejos que me manda, encima, como veis, rebota, rebota en la piedra, y se lo clava, ahí, ahí lo veis, rebotando incluso, aquí en Fallen, está en la casa, dice, estás en la casa, pues salda ahí, hombre, tira el cuchillo, y a cross the map, para la ventana, vais a ver, ahí, pam, ahí detrás estaba el tío escondidito. Bueno, y aquí os dejo, que os estoy dejando aquí, pues es un vídeo de Black Ops, de mi hermano, donde se hace un 34-0, yo no quiero decir, nadie juega Black Ops, me ha matado muchísimas veces, me ha matado yo también, pero un 34 bajas y que no te mate ninguna, y así una doble moa, que no sé, yo creo que este vídeo vale muchísima pena aquí, o sea, muchísima pena, yo digo yo, muchísima, que vale mucho la pena, como vais a ver, está aquí un rato con el francotirador, que no pasa ni uno, es buenísima la partida, todo esto lo tiene él subido en su canal, por eso os recomiendo que os paséis, aquí he cortado para poner otra escena, el vídeo es muy largo, y no quiero acaparar tampoco sus vídeos, o sea, antes que hace un mini montaje, pero como veis aquí, o sea, todo el mundo que aparece, está muerto, está muerto todo el mundo, tiene una mira de zona ampliable, y veis como va utilizando, y yo con eso no me han clavado nada, para mí este aquí es cuica la cabeza, pero sigue, sigue, no sé, o sea, teniendo el francotirador yendo unos montos bajas ahora va a cero, él sigue con el francotirador, sigue metiéndose en su terreno, no se queda de detrás, moriría muchísima gente, él no, sigue hacia ellos, se carga a otro, aquí ve que hay uno ahí, le quiere hacer la bombente, piensa que lo han matado a sus compañeros, pero sus compañeros no lo matan, dice, pero qué pasa aquí, no lo matan, pues ya tranquilos, que me encargo yo, y aquí veis, está ahí, ya está, se lo termina, y bueno, por aquí vais a ver con él, cómo mata, pero a saco, eh, no se deja ni uno, coge la metalladora, es que no se deja ni uno, ahí lo veis, entonces, pues un 34-0, lo veo, uff, una buenísima partida, tiene luego montajes de trickshot, tiene de todo en su canal, tiene sobre todo, bueno, tiene black ops, tiene mod warfare, tiene minecraft, tiene mod warfare 3, mod warfare 2, partidas con amigos, tiene de todo, tiene, es un canal muy variado, y vale muchísimo la pena, si tuviese un poco más de constancia en el canal, le haría mucho más lejos que yo, y le iría mucho mejor, y bueno, pues como veis, hace la partidaza de su vida y de las muestras, se caga en el helicóptero, pero bueno, no pasa nada, así que nada, espero que os haya gustado, y adiós.